En otras cosas, aquí hemos informado sobre la violencia que se ha registrado en las últimas semanas en la Riviera Maya. Vimos esto que pasó hace dos semanas, el 4 de noviembre, en Puerto Morelos, lo recordarán. Un comando llegó a la zona de playa del hotel Hayat Siva y disparó contra sus rivales. Estaban peleando entre ellos. Mataron a dos personas, un turista resultó herido, hubo psicosis, hubo mucha cobertura de medios internacionales, al parecer no ha habido afectación al turismo, no ha habido cancelaciones, pero seguramente por ese caso y otro que se había registrado un par de semanas antes en Tulum, donde también murieron dos mujeres, dos turistas, hoy el presidente López Obrador y el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, informaron que se abrirá un batallón, se va a llamar batallón turístico, para que estas cosas no se repitan en Quintana Roo. Este será a partir del día primero de diciembre. Este batallón, que también tendrá la atención a toda la Riviera Maya, va a contar con 1.445 agentes de Guardia Nacional. Tendrá bajo su responsabilidad la prioridad de atender Benito Juárez, Solidaridad y Tulum.